Acuario, bienvenidos a esta lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotarot. Vamos a ver cuáles son las energías para ti para esta semana. Y mira, uh, tienes la carta de 9 de espadas. ¿Qué está pasando Acuario? No te voy a dejar con esa energía pesada, no te preocupes, yo te voy a sacar más cartas. Pero si veo con esta energía algo de angustia, algo de preocupación para algunos de ustedes. Incluso esto podría estar siendo reflejado a la hora de dormir, teniendo problemas para conciliar el sueño. Teniendo problemas también incluso algunos de ustedes para concentrarse. A ver Acuario, todo va a estar bien, no te preocupes. Mira, tienes la carta del mago y también la carta del 2 de espadas. Esto podría tener que ver también con algunos de ustedes que están a la espera de que alguien tome una decisión en tu vida. Y esto puede ser de una manera general, esperando de que en una embajada te den una aprobación. Esperando que una pareja se decida qué es lo que va a hacer. Esperando en un trabajo que decida en qué decisión van a tomar. Vaga la redundancia, ¿sabes? Son lecturas generales. Pero siento que esto de alguna manera puede reflejar algo externo en ti. Que podría estarte afectando con todas estas espadas que están apareciendo. Este 9 de espadas, este 2 de espadas. Pero la carta del mago acá nos da esperanza. Y mira, tienes la carta también del 6 de bastos. Y tú sabes, cuando salen cosas pesadas, yo te las digo. Y energéticamente, esta semana, las cosas van a cambiar para ti. Y depende también en qué etapa te encuentres. Puedes estar en la mitad de todo esto, iniciándolo o ya terminando estas energías. Y con este 6 de bastos, el éxito va a estar a tu favor. Tú vas a lograr estar bien. Puede que la semana inicie un poquito estresada, un poquito pesada. Pero no te preocupes. Yo siento que lo que tú estés esperando, los resultados que tú estés esperando de manera general en tu vida, van a favorecerte a ti durante esta semana y de aquí en adelante. Las cosas van a estar bien con esta carta. Así que ánimos y fuerza, Acuario. Acuario. Quiero ver tus energías también. ¿Cómo está tu mente, tu corazón? ¿Qué podría bloquear tu felicidad? Vamos a ver eso. Te dejo esa carta ahí del éxito y la victoria para que veas que el sol va a volver a salir en tu vida. A ver. La mente para Acuario. Déjame tomar. Esta fue la carta que me llamó la atención. La carta de la madurez. Tu corazón. La carta de la curación. Qué belleza. Para que ahorita la acomodo. Y que podría bloquear tu felicidad. Ese es el bloqueo. Ahí está. Mira. En la mente tienes la carta de la madurez, Acuario. Y esto me está hablando de que vas a poder percatarte de ciertas cosas en tu vida durante esta semana. Que ya están listas para ser cosechadas. Para ser disfrutadas. Y también te vas a percatar, me están indicando con esta, al ver estas frutas. Que también te vas a dar cuenta que frutas están podridas. Y que ya no sirven. Que ya no funcionan. Y que no pueden utilizarse para alimentar tu alma y ser feliz. Y para cada uno de ustedes, esa fruta que está podrida va a representar algo diferente. Y esa es la energía entonces de ya percatarte que las cosas están listas o para disfrutarlas o desecharlas. Porque siento que también existe algún tipo de apego para algunos de ustedes con algo que no es, no te está beneficiando, no te está ayudando, no te aporta a tu paz mental. Y todavía te aferras allí y esta energía te está pidiendo libéralo, suéltalo. Pues incluso hasta tu corazón, con esta carta de la curación, te está indicando de que tu corazón se está preparando para sanar. Tu corazón se está preparando para fortalecerse. Están indicando para algunos de ustedes, al ver esta carta de la curación, que podría también hacer referencia a algún tipo de diagnóstico o tratamiento médico que vas a estar iniciando. O que vas a tener que procesar o iniciar, pasar por ese tratamiento. Y eso podría tener algo que ver tal vez con esas áreas, pecho, pulmones, corazón. Para algunos de ustedes, recuerda siempre que vayas a realizar algún tipo de tratamiento, hacerlo con un doctor, una doctora, que sean idóneos en un lugar profesional. Y siempre seguir los tratamientos que te envíen estos médicos. Muy bien. ¿Qué podría estar bloqueando tu felicidad? Oh, wow, la carta de la armonía. Y tiene sentido. Si hemos percatado al inicio estas energías de ese nueve de espadas, ese desbalance, esa energía de ansiedad, de no poder dormir. Entonces, te bloquea la felicidad el poder tener un balance en tu vida, acuario. Y ese balance tú lo vas a poder tener. Recuerda que tú sales victoriosa, sales victorioso de esto. El balance que te hace falta para poder tener esa paz mental va a llegar a ti. Y tú te vas a encargar de tener ese control. Mira, justamente esta carta habla de mente, se ilumina aquí la mente y el corazón. Y en el corazón tienes la carta de la curación. Ya hay pensamientos que están listos para ser sacados de tu mente. Hay recuerdos negativos que están listos para ser trabajados y desechados porque no te están aportando. Hay personas en tu vida, situaciones y también oportunidades que ya no funcionan para ti. Que es el momento de cerrar ese ciclo y dejarlas ir. Muy bien. Semana para soltar, principalmente para ustedes. Vamos a canalizar cuáles son los mensajes generales que vienen para ti para esta semana. Y luego más adelante voy a hablarte acerca de trabajo, dinero y amor. En el aspecto del amor yo me enfoco más que todo en amor propio. Crecimiento personal. Pero si te sale alguna persona por allí, pues también te lo indico. A ver, mensajes generales para ti. Aquí tenemos la carta del colgado, la carta del caballero de oros y la carta del as de bastos. ¡Wow! Mira, algo que tú dabas por perdido. Una oportunidad en la cual tú pensabas o tú sentías que ya no iba a ser aprobada. Que no iba a ser para ti. Tal vez por eso está toda esa energía, de ese estrés, de esa decisión. Entonces, siento que algunos de ustedes, sin ofender, se podrían estar preocupando por el gusto. ¡Ay, me escogerán a mí! ¡Ah, me lo darán a mí! ¡Ah, cuándo me va a llegar! ¡Ah, seré yo! ¡Ay, esto me tocará o no me tocará esto! Porque honestamente las energías que yo siento aquí para ti es que te lo van a dar a ti. Mira, caballero de oros, haciéndote la oferta y haz de bastos la firma de estos documentos. Un nuevo comienzo, una nueva bendición, pensamientos claros, bendiciones de parte de Dios. Entonces, algo que puede ser que se te ha negado, va a dar la vuelta a tu favor. Algo que tú piensas que no va a funcionar para ti, sí va a funcionar. Y estas energías, estas cartas me están hablando de que hay algunos que podrían estarse preocupando por cosas que todavía no han pasado. Entonces, hay que tratar de que el pensamiento, la mente, tenga un poco más de madurez, en lo cual no estés creando ilusiones o no estés creando pensamientos negativos en base, tal vez, a las opiniones de otras personas. Tener la madurez suficiente mental para poder identificar cuáles son proyecciones de otras energías, de otras personas que quieren afectarte y cuáles son tus verdaderos pensamientos. Porque yo siento aquí que se viene la torta a tu favor y para bien esta energía, me gusta. Así que prepárate porque esta semana, de una forma general, algo que tú pensabas que habías perdido, que no era para ti, sí lo va a ser. Pero, wow, y tienes el 10 de espadas, la reina de copas y la carta de la muerte. Mira, cuando vi esta carta del 10 de espadas, hay una energía que me está indicando de que hay algunos de ustedes, recuerda, son lecturas generales, esto no va a aplicar para todos, que tal vez necesitas reforzar un poco más tu autoestima, tu valor propio, tu amor propio, creer más en ti. Y aquí te están enviando este mensaje para que lo hagas, diciéndote tú eres suficiente, diciéndote tú puedes, diciéndote tú lo vales, diciéndote tú lo vas a lograr. Y eso es lo importante de este mensaje para ti, que creas en ti. Con la reina de copas y la carta de la muerte, aquí hay una gran transformación que tú vas a estar teniendo durante esta semana, un gran descubrimiento de ti, de tu fuerza, de tu valor, de que hay otras personas que sí creen en ti. Está el grupo que duda, está el grupo que critica, pero hay un grupo de personas que sí creen en ti. Y en ese grupo de personas que sí creen en ti es en las que te tienes que enfocar, para que puedas darte cuenta de esta gran transformación que vas a estar teniendo. Muy bien. La carta de la muerte, transformaciones, gran crecimiento que veo para ti. Muy bien. Vamos ahora con las energías y los mensajes en el aspecto del trabajo. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen estas lecturas, cuando las estoy publicando, y también cuando estoy en directo, para que participes en directos. A ver, en el trabajo tienes la carta del rey de oros, la carta del emperador y la carta de la reina de copas. Uy, uy, uy. Mira, si estás trabajando o si tienes tu emprendimiento o quieres abrir tu emprendimiento, cuando yo voy a estas cartas, el mensaje que yo recibo aquí es que hay muchos capitanes tratando de comandar este barco. Así como, esa es la, creo que es la frase más políticamente correcta que puedo utilizar. Aquí, mucha gente tratando de mandar. En tu trabajo, en tu emprendimiento, pueden ser familiares, amistades, personas que quieren venir a meterse entre lo que tú estás haciendo, jefes en el trabajo, que uno dice una cosa, el otro dice la otra. Incluso esto podría ser, si tú estás buscando trabajo, que es un proceso un poquito extenso. Parece que esta compañía sí tiene como muchos papeleos, mucha burocracia. Te entrevistan primero con uno, después te entrevistan con otro, después te entrevistan con la otra. Entonces te van a tener así como que saltando de un lado para otro. Así que atentos con eso. Entonces también puede ser que estés buscando trabajo, vas a pasar por todo este largo proceso. Porque cada quien, me dicen, cada quien tiene su propio librito. Cada uno de estos jefes que me aparecen aquí, tiene su manera de hacer las cosas. Y es diferente uno del otro. Uno está enfocado más en qué puede beneficiar su departamento, qué puede beneficiarle a sí mismo. Su empresa, su negocio, su restaurante, su boutique, su página de redes sociales. O sea, eso aplica diferente para cada uno de ustedes. Mientras que el otro está más que todo enfocado en qué puede impactar a todos. Este es como más, este emperador es como más dado, más de ayuda. Mientras que esta reina de copas está enfocada, completamente distraída. Ella anda en su mundo. Esta energía de la reina de copas. Entonces ese es el mensaje que me dan de tres personas, que cada uno hace las cosas a su manera. Y que cada una de estas maneras está bien, pero entre ellos mismos no. Entonces estás con una gente que no está en acuerdo. Incluso cuando te estés entrevistando con ellos, si esta es una primera vez que vas a tener entrevistas con ellos, te vas a dar cuenta que uno te dijo una cosa y la otra persona te dijo la otra. O sea, tienes que andar con cuidado. Incluso si ya estás trabajando, tienes que andarte con cuidado porque aquí veo como mucho dime que te diré, mucho que uno dijo que el otro dijo, que se cambian las órdenes. Uno da una orden, después el otro da otra orden. Uno manda un correo, el otro llama por teléfono. La otra manda un fax. Todavía se manda un fax. Bueno, atentos con esta energía. Porque siento como traspapeleos también. Documentos que podrían extraviarse. Atentos con eso. Bueno, en el aspecto de las finanzas. Vamos a ver tus finanzas. ¿Qué puede venir para ellas? A ver, aquí está. ¡Wow! Nueve de oros. ¡Wow! Seis de bastos de nuevo, Acuario. ¿Qué te estoy diciendo? Las cosas van a estar bien para ti. Tienes que creerlo. Y también tienes el tres de oros. Justamente estamos hablando de finanzas y te salen dos cartas de monedas. Dos cartas de oro. La carta del nueve de oros me indica que en tus finanzas vas a tener que estar más involucrada. Más involucrada. Tienes que meter tus manos en las finanzas para que las cosas puedan darse de acuerdo a lo que tú quieres. ¿Quieres más dinero? Vas a tener la creatividad para poder generar más dinero. Y sabes, viendo esa energía de la creatividad, esto del comienzo para algunos de ustedes puede ser que tienes ansiedad porque tienes un negocio en mente con esta carta del mago. Un emprendimiento, un nuevo negocio. Que puede ser desde abrir una página de internet, desde abrir un canal de YouTube, hasta poner tu restaurante, hasta abrir tu negocio de limpieza, hasta abrir, así seas tú y una persona más. No importa, hasta tener tu puesto de flores en el mercado, hasta vender arepas o tacos en la esquina. No importa. Todos esos trabajos que yo acabo de mencionar son iguales de importantes y de valiosos para tu crecimiento, para generar dinero. Y tienes que sentirte orgulloso, orgulloso de lo que estés haciendo. No importa en cuál de esas ramas estés. Todos son trabajos dignos, espectaculares, hermosos. Y si eso es lo que quieres y estás planeando hacerlo, pues te felicito. Que tengas ese espíritu y esa alma, que si no lo sientes ahorita la vas a tener. De buscar eso. Y por eso estás en esa indecisión de que lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. Pongo mi puesto o no lo pongo. Vendo esto o no lo vendo. O tal vez desde tu casa estás planeando vender cositas. X, lo que sea. Y eso te está diciendo, va a ser exitoso, va a tener éxito. Pues aquí en el aspecto financiero, todas estas energías, el dinero primero te llega a ti por ti. Te llega a ti por tus manos. No te llega a ti por la ayuda de nadie. Te llega por ti. Y mira nuevamente el éxito, el reconocimiento. Con esta carta yo veo es tus clientes a futuro. Eso sí, siempre les digo. Las cosas no son como nos la han pintado las películas de Hollywood. De Hollywood. Ni tampoco como nos la han pintado los cuentos de hadas. Que de repente hay una transición de la noche a la mañana y ya. La gente es rica, millonaria, famosos, reconocidos, tienen éxito en sus negocios. Eso no es así. ¿Se puede llegar a eso? Claro que sí. Pero se necesita constancia, resistencia, perseverancia. No rendirse. Noches. Con los ojitos así abiertos. De esquina a esquina, de par en par. Trabajando. Para poder lograr esos sueños. Demora. Pero llega. Y eso es lo que yo veo aquí. Y con este 3 de oros. Yo te veo a un futuro. Teniendo como. Me colocan esta energía como de una máquina que va a generar dinero sola. No necesariamente tiene que ser que vas a crear una máquina que genera dinero sola. Pero es la idea de hacer un negocio en el cual tú viajas a futuro. Te puedes retirar y el negocio queda funcionando solo. Es la energía, el mensaje que yo recibo al ver esta carta para ti. Lo que va a indicarte es que mientras en un futuro tú estés durmiendo. Vas a estar generando dinero. Me encanta. Me gusta muchísimo esa energía para ti. Si tú la quieres, pues decrétalo. Decrétalo ahí en los comentarios. Decrétalo en tu vida. Escríbelo en una agenda donde tú quieras. Pero manténlo contigo. Y decreta. Yo voy a estar generando mucho dinero mientras duermo. Deja tus deditos para arriba y decrétalo también. A ver, en el aspecto del amor vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Y estos mensajes en el amor, como te indico, son mensajes generales. Igualmente me enfoco más que todo también en crecimiento personal. Pero vamos a ver qué te quieren hablar. Si de aquí te hablan de alguien nuevo o alguien que viene o algo así, yo te lo digo. Tienes la carta del sota de espadas. Uh, la carta del as de bastos. Uh, y las cartas del rey de bastos. Para algunos de ustedes, y no te vayas porque yo te doy varias interpretaciones. Yo veo aquí que va a haber mucha gente de la nada que va a aparecer. Fíjate que son dos cartas de bastos. El as y el rey. Yo creo que va a haber mucha gente aquí que se va a aparecer en tu vida interesada en querer concretar algo contigo. En querer tener una relación. Cuando yo vi esto, te tengo que ser sincero, lo primero que me viene a la mente fue muchas propuestas de matrimonio. Vaya, vaya. Así que para algunos de ustedes, van a haber muchas personas interesadas en comprometerse contigo. Pues qué bueno. Tu energía, como te marco, yo te siento a ti mucho más independiente, mucho más trabajando en ti, mucho más con energía de transformación. Pero, bueno, si quieres, aquí hay propuestas, van a haber. Tengas o no tengas pareja, estés soltero o no, en la edad que estés, hay propuestas. Viene gente interesada en ti. Con esta carta del sota de espadas, yo te veo a ti alejando a las personas. Así como que vas a tener que quitarte a las personas de encima. Ay, se me fue volando una carta. Bueno, vas a quedar volando, vas a quedar volando, vas a quedar quitando personas de encima de ti. Porque, pues, tú estás enfocado, estás enfocada en otra cosa. Muy bien, esa energía. Como te indico, esto puede ser propuestas de matrimonio, pueden ser personas que están interesadas en salir contigo. Y si estamos hablando de crecimiento personal, pues es una energía en la cual tal vez tú vas a decir, no, toda esta gente para una esquina, toda esta gente se va. Yo estoy enfocado, enfocada en estos momentos en construir mi imperio, en construir mi negocio, en construir mi vida, en construir mi castillo, ¿sabes? Puede manejarse de esa manera también. Bueno. El día de la suerte para ti esta semana, vamos a ver. Aquí hay 7 cartas, cada una representa un día. El día 4, es el día 4, te marca el jueves. Los números de la suerte para ti si juegas al azar, tienes el 78. Y tienes también el 39, recuerda jugar responsablemente. Y el arcángel que te va a estar acompañando durante esta semana y qué mensaje tiene para ti. Vamos a ver, esta es la carta. ¡Uh! El arcángel Miguel. Que representa el 7 de espadas. ¿Qué camino quieres tomar? Dice que hay un mejor camino que viene para ti. Que tal vez trabajar solo, trabajar sola, dependiendo de con quién tengas a tu lado, puede ser la mejor opción. Y si es importante para ti, que te empieces a fijar en todos los detalles. Así que habla con el arcángel Miguel, quién es el arcángel que va a estar protegiendo tú durante esta semana, guiándote por el camino o la decisión correcta. Lo que te va a hacer feliz. ¿Y el espíritu animal para ti esta semana? Vamos a ver cuál es y qué mensaje te sale. Aquí. ¡Uh! El espíritu de la lagartija. El color verde para ti, ¿eh? La lagartija te dice, sueña y manifiesta el mundo en el que quieres vivir para que se haga realidad. Mira qué hermosa esta lagartijita. El número 38 es el número que te da. Puede ser el número 83. Y también ese número, si lo sumas, te da el mágico número 11. Muy bien. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tus deditos para arriba. Ayúdame compartiendo este video en los comentarios. Manténme al tanto y te decreto muchísima luz y progreso.